Buenos días, soy Albert. Muchas gracias por pasaros por mi canal. Mirar hoy qué gorgeous, tan bonita, me han regalado, me encantan y lo que voy a hacer es una tarjeta con esta preciosidad de sello. Ya sabéis que me encanta estampar con papel craft, así que voy a cortar un trocito para estampar a Gorgeous. Esta se llama no tiene nombre, es Gorgeous y la voy a estampar en este trocito de cardstock de color craft. Para la estampación de este sello voy a usar la tinta de memento, el color Tuxedo. Es una tinta permanente y uso la Misty para repetir la estampación y que me quede perfecta. Para el proceso de selección de papel lo que hay que tener claro es cómo voy a decorar, cómo voy a pintar a Gorgeous y voy a usar tonos azules, pero también tengo ganas de usar colores pastel como el mint y colores así suavecitos. Así que una vez escogidos los papeles que acompañarán a mi Gorgeous, empiezo a pintar. En este caso voy a usar pinturas acuarelables de diferentes marcas, entre Faber-Castell, Carandaj, etcétera. Voy a poner la velocidad rápida para que no nos aburramos. ¡Hasta ahora! Gracias por ver el video. Después de pintar a mi Gorgeous y continuar con la decoración he decidido coger este lápiz de color blanco y hacerle estos puntitos para dar la sensación de movimiento a Gorgeous. Bueno, os quiero comentar también que esto fue un encargo de una amiga que me pidió que hiciera una tarjeta que tendría que ser bastante grande, como un poquito más de tamaño medio folio. Entonces, bajo estas medidas, yo decidí hacer esta tarjeta que ahora os estoy presentando. Con esto os quiero decir que esta tarjeta tiene un tamaño excepcional y que no es habitual en mí que sean tan y tan grandes. Aquí estoy usando Gesso para envejecer los bordes del papel kraft. Ya sabéis también que me muevo mucho encima del trabajo y que voy probando y haciendo... Voy colocando flores y voy colocando maderitas hasta que estoy contento del resultado. Bueno, y me parece que esto me va convenciendo y lo que hago es que cuando ya tengo un montón de ideas ahí agrupadas, las voy pegando. En este caso uso silicona caliente. Os comento que he usado Distress Paint, en este caso, para tintar las maderitas que están decorando la tarjeta. No me gusta la rectitud de esta base de color azul y lo que hago es recortar a mano para que se vea algo diferente y desgasto sus bordes con Distress Ink de color azul. Añado más puntitos de color blanco para que toda mi Gorgeous realce su esplendor encima de la tarjeta. Y me decido por más flores del mismo tono para que quede una tarjeta compensada, puesto que ya os he comentado que es muy grande. Añado unos corazones de papel kraft que también he decorado con el rotulador de color blanco y decido estampar estos puntitos aquí y allá en la tarjeta. Y también un poquito de texto. Y para ir terminando con la decoración, me decido con este botecito de color de cristal y le meto dentro perlitas y cositas de color lilacios, azules y blancos a tono, todo con la tarjeta. Cierro herméticamente con silicona caliente el botecito de cristal, le pongo una cadenita y lo voy a pegar en la parte izquierda de la tarjeta. Y con Versafine le voy a estampar el mensaje que quiero que lleve esta tarjeta, que es un simple gracias, thank you, que esta palabra ya sabéis que soluciona muchas cosas con solo pronunciarla. La he recortado y la desgasto con mi herramienta preferida para desgaste y la pego con cinta 3D. Y ahí está nuestra bonita Gorgius, os agradezco que hayáis visto el vídeo hasta aquí. No olvidéis de darme vuestro like si no estáis suscritos en el canal, hacerlo, activar las notificaciones en la campanita y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Besos, besos, besos. Besos. Besos.